por qué se escucha doble con él? con lo que tengo ahorita? si se escucha me maté a alguien? que dios merga es que está gritando el chulo y mata a fantasmas como la ves? está abajo no 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 déjame agarrar la pinta, mochila, hijo de puta no es mía pero pinta ya tenemos plata, ya tenemos plata, me hace uyyy viene uno, viene uno viene uno me sacaron las palas por donde gonorrea me sacaron las palas, cuidado nos doy la vuelta que es de acá hijo de puta él viene huy muerto muerto Ahí está Está justo encima de nosotros Uy, viene un carro Ahí está ¿Ha batido? No Muerto Ahí viene el tercer piso Johnny me sigue imitando Madre pijo 24 No, está aquí, está aquí Venga, recuerda que el trick Está al fondo, al fondo, al fondo ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! Llevó 12 ¿Dónde tú ya estás? ¿Te estás viendo? Sí Ahí les dice el agujerito Uy, tranquilo Está ahí Loco está Como reviente, hijueputa Buena Voy callándole Dos bolas Otro está ahí Buena Cuarto Abatido el viento La Pero deja de invitarme No voy a aceptarte invitarme La plena Deja de invitarme Lo que es que me sale Me sale en medio del minimapa Chuchi, no me deja ver A mí me sale Están dos en el techo Hay una ca- Ayuda Hay una actuación No tenemos más caras, somos heridos Muerto Venga Estan en el techo los manos, si no es que no nos va bien Deja que yo se mire Uy, el fondo, el fondo, el fondo Uy, bueno, bueno Se tiran los crackeados Crackeados y se montan en el techo Se tienen que tirar de ahí Simo Se tiraron, se tiraron, se tiraron Abatido o no? Aquí, aquí, aquí Cuidado, 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 Gael El, el, la zona Muerto Gael, salveme, Gael No, 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 no estoy arriba No, 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 no Ya valido, carajo Vamos muchachos, ustedes pueden Dos contra los Dos contra los Estan arriba en el techo, Gael Ahí, ahí, ahí Dale, amigo Muerto Buena Buena Buenooo Bailado, hijo de puta Hija, te diste tiempo antes de cambiar tu arma, ¿no? ¿Qué pasa? No, pues es que se me acaban las balas, el MP5, perdido Tenías 17 balas todavía No, pero acuerdas que no la iba a matar, ¿no? Es más fácil cambiar de arma que recargar, mejor regla número uno Es más fácil cambiar de arma que recargar, mejor regla número uno ¿Ganamos o no? ¿Qué te quejas? Claro, claro, claro Metidos en el huevo, eh Metidos en el huevo Metimos al huevo, sacamos leche y metemos la puta Chúpelo, chúpelo La penetra y acula y se va Belverse nos ganó por daño ¿Quién? Es el que más daño hizo, pero yo hice más kills Solo, solo daba muchas y se matan Tampoco, no, pero daba muchas